Una de las funciones del triptófano es que es capaz de formar parte de proteínas que posteriormente se emplean para la síntesis de tejidos, pero hay muchas más. Te cuento todo en el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y si aún no me sigues, os dejo por aquí también mis redes sociales. El triptófano es un aminoácido proteinogénico, es decir, que pertenece al grupo de aminoácidos que forman proteínas en nuestro organismo y es un aminoácido esencial, es decir, es nutricionalmente indispensable. Entre sus beneficios destaca porque disminuye la ansiedad. El triptófano, al ser un precursor de la serotonina, parece una reacción lógica pensar que si consumimos más vamos a tener más serotonina y por tanto reducir los estados depresivos. Mejora también el estado de ánimo. El triptófano tiene un efecto tranquilizante porque nos ayuda la liberación de la serotonina, un importante neurotransmisor del sistema nervioso central que es responsable del estado de ánimo y del humor. Disminuye los trastornos de atracón, mejora la calidad del descanso, con frecuencia se prescribe para la atención del insomnio, las alteraciones de los patrones del sueño. Esto se debe a que además de participar en la liberación de serotonina, también ayuda a desarrollar la melatonina. Esta sustancia orgánica desempeña un papel primordial para la síntesis de melatonina, serotonina o vitamina B3 o niacinamida. Pero ojo, no es una varita mágica que te permite mantenerte alejado de las enfermedades o del malestar. También puede aparecer síntomas como náuseos, vómitos, acidez de estómago, sonnolencia... Si se quiere consumir triptófano, una de las mejores maneras y más segura es a través de suplementos. Por ejemplo, este de vinature que tiene triptófano, biotina y vitamina B6 contribuye a la función psicológica normal. El triptófano favorece un mejor estado de humor y además ayuda al descanso más reparador. La vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y también está presente en alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. La carne, sobre todo el pavo, el pollo, el pescado azul, salmón, atún, los frutos secos, almendras, nueces, pistachos, anacardos, el chocolate, los cereales, en especial integrales, arroz, avena, legumbres, garbanzos, lentejas, habas, soja, huevos, sobre todo en la yema, productos lácteos, frutas, plátano, piña, aguacate, ciruela... Y ahora bien, ¿qué cantidad puedo tomar? Pues según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad diaria recomendada de triptófano que debemos consumir es de 4 miligramos por kilogramo de peso. El exceso de este elemento en nuestro organismo puede tener consecuencias negativas, como hemos dicho anteriormente. En resumen, mi consejo es seguir primeramente una dieta sana y variada, tomar algunos de los alimentos que he dicho que son ricos en triptófano y si crees que necesitas tomar suplementos, consulta siempre antes con tu médico. Espero que os sirva este vídeo, si es así, dale like y espero que me veáis en el siguiente vídeo si os habéis suscrito al canal. ¡Chao!